Lord Guilford Dudley nació alrededor de 1535. Él era el hijo de Ion Dudley, duque de Northumberland y Jane Guilford en el 25 de mayo. 3 y 53 de la tarde. Guilford se casó con Lady Jane Grey, hija de Henry Grey, duque de Suffolk y Frances Brandon el 6 de julio. 1553 Jane se convirtió en reina después de la muerte de Edward. A pesar de los seis que la habían llamado su heredero James depuso por María la primero que fue proclamada reina en el 19 de julio de 1553, Guilford y Jane fueron encarcelados en la torre e intentaron por alto traición el 13 de noviembre de 1553 y, condenado a muerte Guilford fue ejecutado en Tower Hill el 12 de febrero de 1554 no estuvo acompañado por sacerdotes, sugiriendo que se mantuvo fiel a su fe reformada fue enterrado en el capilla de Street. Peter Advan asesino Richard Grafton escribió que incluso aquellos que nunca, antes de la hora de su ejecución lo vio hizo llorar con lamentables lágrimas suyas. Grafton la muerte lo describió como un apuesto, caballero virtuoso y bondadoso. Grafton la muerte lo describió como un apuesto, caballero virtuoso y bondados, caballero virtuoso. ¡Gracias!